Vamos a seguir haciendo una campaña de prevención, vamos ahorita a conversar con todos y cada uno de los gerentes de las diferentes cooperativas interprovinciales para que se tome en cuenta este detalle y pues se converse de una manera y se tome conciencia por parte de los señores choferes referente a que el trabajo continúa y que obvio pueden ser presa del cansancio. ¿Las datas estadísticas de este feriado del trabajo que se hizo? A nivel nacional en el 2019 hubieron 45 fallecidos en el feriado hoy por hoy solamente hubieron 32, es una reducción considerable además de eso en Esmeraldas como tal, en lo que se refiere a transporte público inter e intraprovincial no hubieron fallecidos tenemos un problema con las motos, los dos siniestros que se dieron que fueron víctimas que lamentaron, fueron en San Lorenzo y uno acá que todos conocen en el León, si no me equivoco y generalmente nos estamos dando cuenta que sigue siendo impericia de las motocicletas más que todo entonces ya vamos a conversar, hemos ya tenido tres reuniones con el director municipal de tránsito y el nuevo coronel Pérez del comando para ver qué medidas tomamos ya vamos directamente a trabajar, a hacerle rectoría al municipio de Esmeraldas así como a la mancomunidad del norte referente a qué temas tomar y va a ser planteado a nivel de reunión de directores a nivel provincial esta situación que estamos teniendo referente a la siniestralidad dentro de los cascos urbanos dentro de las competencias de los municipios entonces porque no podemos seguir siendo meros espectadores ante tal situación es que circulan motos, gente conduciendo sin cascos, sin luces o sea todo eso es lo que circula en Esmeraldas y que permite los accidentes también claro que sí, dentro de las reuniones que hemos tenido tanto con el coronel Pérez y el director municipal de tránsito es que a pesar de que el comando conjunto ya ha pedido la salida total de la policía de los cascos urbanos si queremos ver la posibilidad de actuar internacionalmente y pedir la colaboración para un tiempo extra para que la policía vuelva a tomar el control del tránsito dentro de la ciudad ya que el municipio como tal es noble y no se encuentra en la capacidad completa en la que se refiere a efectivos para tenerlos dentro de las vías hay discordancias, problemas en lo que se refiere a las multas y citaciones todavía ellos no pueden como tal tener la autoridad entonces todo este tipo de temas van a ser ventilados creo que el día lunes es la siguiente reunión que tenemos a nivel nacional esa es la problemática que yo voy a plantear dentro de esta reunión ahora, usted de manera personal estuvo en el terminal terrestre ¿qué novedades se pudieron detectar ahí? el control fue completo no solamente fue en el terminal pero si hablamos específicamente de lo que se hizo en el terminal terrestre hubieron cuatro vehículos los cuales no se les permitió la salida porque no cumplían con todos los requisitos hubo cierto malestar hasta cierto punto por parte de personas que se habían subido en el andén entonces conversamos con los supervisores para que el control se haga antes de que lleguen al andén principal para que no tengamos que abordar y sacar, hacer bajar a los pasajeros algo también importante, hicimos una interacción con Policía Nacional estuvimos parados justo en el comienzo del Callejón Vial que sale a la E-20 que comienza aquí cerca de Embauto ahí estuvimos con Paquito Policía nos subimos a los buses, a los de turismo a todos les hicimos otro mensaje de concientización para que entiendan que ese es el punto de inicio a un destino feliz que es la llegada de su casa entonces trabajamos ahí, más allá de lo del terminal trabajamos fuera subimos a la mayoría de buses interprovinciales que subimos les hicimos un control completo y algo que sí vale la pena recalcar es que los pasajeros, todos llevaban ya puesto el cinturón de seguridad lo cual es una campaña que venimos manejando desde meses atrás y está rindiendo frutos porque 7, 8 buses que subimos todos todos, absolutamente todos los pasajeros tenían puesto el cinturón es más, el pasajero ya exige el cinturón cuando uno no tiene los cinturones en su vehículo los mismos pasajeros reclaman se prefieren bajar y que esos asientos vayan vacíos entonces sí están funcionando hasta cierto punto las campañas y eso realmente motiva porque es a nivel nacional ahora, esto no solamente se lo va a hacer por carnaval será de manera permanente, sobre todo el control en el terminal claro, el control en el terminal está a cargo de los supervisores ellos tienen que hacer un trabajo durante las 14 y 16 horas nosotros las somos obligadas porque solo tenemos 21 funcionarios entonces llegamos a ciertos a determinadas horas pero ya he sido muy hasta cierto punto enérgico con el terminal en ese sentido que tienen que asumir su rol como tal los supervisores tienen la obligación de hacer una revisión constante de todos los vehículos ellos no permitir la salida con la no venta de frecuencias entonces hemos trabajado se les ha recordado todos los deberes, derechos, atribuciones y obligaciones que tienen ellos en su contrato entonces para que trabajen de manera más óptima cuando veíamos a una persona con exceso de alcohol le hacíamos el alcohol test le hacíamos ver que estaba pasando los límites y que podía no solamente ser sancionado sino que también a su vez podía producir un siniestro y le ofrecíamos la oportunidad de que un conductor designado que es un conductor profesional de las escuelas de conducción que nos colaboraron esas noches les conduzcan su vehículo y si, mi gente es meraleña en ese sentido es muy dosis le entiende que se le está haciendo algo por su bien y la mayoría nos aceptaban y permitían que el conductor sea la neta del sindicato de choferes profesionales esmeraldas o el sindicato de quinile que fueron los que nos apoyaron todas las escuelas ellos a su vez permitían que estos choferes profesionales les condujeran su vehículo hasta el lugar de destino entonces también se trabajó claro que el trabajo como tal es limitado por la cantidad de personas que tenemos pero se hace y la gente ve o sea, por cada persona que que en ese momento acepta un conductor designado tenemos cuatro o cinco personas más en otros vehículos que están viendo la situación y le terminan entregando la llave a otra persona que no ha consumido alcohol o que ha habido en su defecto que está dentro de los límites permitidos entonces eso lo hicimos en horarios de 10 de la noche hasta las 0 horas y fue en varios días todo eso está puesto en redes sociales cuando se realizaron primer día segundo día tercer día entonces una felicitación y un agradecimiento a las escuelas de conducción que fueron de muy buena voluntad a altas horas de la noche todo como para tratar de dar un mensaje también a la ciudadanía y esta a su vez muy agradecido de la ciudadanía también que tomaron muy en serio esta situación y no solamente aceptaron que los conductores profesionales de las escuelas les condujeran sino que dieron el ejemplo a otras personas que también optaron por hacer cosas similares es decir darle el volante a una persona que no había ido ahora el hecho mismo de hacer el control o darle el vehículo a otra persona también llama un poco la atención y a lo mejor va ya un poco educando a la gente de no conducir en esas condiciones por supuesto siempre es el tema delicado de que están con alcohol y a veces las personas no no permiten o son un poquito más agresivas era nuestro principal temor pero también tuvimos a los ACT que estaban apostados a la policía nacional acompañando y resguardando la visión entonces cabe recalcar que no nos había nombrado entonces pero no ya le digo mi gente mi gente muy muy consciente mi gente muy cariñosa ellos ellos se daban cuenta de la situación con una sonrisa daban la llave entonces fue hasta cierto punto y esto pudo evitar más de un accidente por supuesto que sí entonces ese fue el trabajo que hicimos realizar a nivel provincial pero lamentablemente no nos da el aparato humano las fuerzas tal vez las teníamos pero la capacidad de movilizarnos de un lugar a otro era complicado ahora algo que está ocurriendo en el terminal es es prohibido una vez que sale el vehículo tomar pasajeros alrededor eso también hay que decirle a los supervisores o que los vehículos dejen los pasajeros una vez que ya van a ingresar al terminal los dejen ahí antes de ingresar al terminal es un tema delicado y complicado porque pasando la garita ya no es jurisdicción del terminal ya son los agentes civiles de tránsito y estos a su vez como sabemos son 39 para una provincia de 200 para un cantón de 245 mil habitantes esas son las deficiencias ahora cuando ya llegan ellos a León como tal eso ya es y es otra situación ahí ya tenemos que hablar de lo que es policía nacional entonces la coordinación pero es algo que sí se lo puede hacer coordinar con la policía y los mismos agentes de tránsito con las reuniones que usted mantiene claro cuando ya ellos completamente tengan capacidad operativa o cuando la policía si es que se da el caso retoma nuevamente la competencia pues sí se hace ese trabajo también se hace con las operadoras porque ellos a su vez también se sienten perjudicados entonces ellos suenan las alarmas y nosotros automáticamente accionamos el personal para ir a controlar pero es es un poco complicado no digo que no se puede hacer pero requiere mucho la colaboración constante y más que todo la educación por parte de los de los señores usuarios que a su vez por no entrar al terminal por otra cosa por alguna situación pues toman el bus en la vida entonces eso de una u otra manera también genera peligros y riesgos es cuestión de concientización si me ha pasado estuve haciendo una brigada a las tres y media de la mañana creo que fue hace como unos cuatro meses por pedido de la transportación para combatir la piratería entonces estuvimos ahí verificando cuando los buses de transporte interprudencial hacían una parada intermedia dentro del terminal y no la tenían permitida entonces a esa hora nos dimos cuenta que mucha gente se paraba fuera de la garita esperando el bus que salía como para no tener que esperar diez, quince minutos más del que les tocaba entrando al andén y verificando el siguiente turno entonces también es cuestión de educación entonces y estaban parados afuera y me acuerdo que estaba lloviendo y les dije pero por dios está lloviendo porque no entran al terminal y ¿cómo es que se llama? y aquí esperan un bus no, ya estamos acostumbrados y esa ya no es mi competencia entonces tampoco puedo hacer de policía de tránsito o cosas por el estilo pero igual se hizo para ver cuál era la opinión del ciudadano y en efecto es como una costumbre y es complicado a veces cuando las personas están ya la costumbre es la ley prácticamente la costumbre es ley se indica como se llama justamente cuando ves derecho romano o ves un poquito de historia del derecho oiga lo que tiene que ver entonces diríamos en términos generales bastante exitoso lo que se pudo realizar la estadística que usted ha hecho mención claro que sí la estadística es clara los números no mienten entonces hay reducción hay trabajo a nivel nacional se articula muchísimo las campañas de seguridad vial cada vez ustedes se darán cuenta anteriormente se escuchaba poco se escuchaba una semana ahora trabajamos campañas viales casi casi que todas las semanas entonces no solamente a nivel de matriz a nivel de directrices nacionales sino también a nivel completa a nivel de a nivel provincial articulamos constantemente con policía nacional Paquito policía ya prácticamente es mi mejor amigo porque pasamos juntos de todos lados ya me extraña Paquito me manda a ver ahora hay que prepararse para el próximo feriado también preparar las condiciones hay que seguir trabajando nosotros seguimos no podemos parar no se puede parar porque el compromiso el compromiso nuestro en el momento en que se descuide puede costar vidas entonces yo entiendo eso como tener sangre en las manos si tú no haces el trabajo adecuado y correcto para con la ciudadanía para lo que te han designado para lo que te han delegado entonces para mí eso es un compromiso más allá de cualquier otra cosa que te han designado